Música Hola, buenas noches, estamos con Claudio Járez, diputado federal. ¿Cómo estás Claudio? Buenas noches, muy bien, gracias. La Tiflonda Potosino es una tierra de inmigrantes. ¿Tiene usted algún proyecto de trabajo legislativo para apoyar a esta gente y a su familia? Claro que sí, mira, de hecho, pues bueno, dar continuidad a los proyectos que se están dando desde el gobierno federal, que también hay que decirlo, ha estado pagando lo que otros gobiernos anteriores tuvieron el descaro de gastarse el recurso de los ejemplaceros. Y yo creo que ahorita estamos ante el reto importante de generar más fuentes de empleo, pero fuentes de empleo bien pagadas. Es lo que se requiere para que la gente pueda tener más y mejores oportunidades aquí en su tierra. Hablemos de proyectos productivos, hablemos de autoempleo, hablemos de mejor educación y sobre todo que la gente que está o va seguido a Estados Unidos, pues bueno, vaya nada más de vacaciones, que aquí encuentre prácticamente en el antiplano mejores oportunidades en el campo. Para esto se tiene en la Plataforma Política de Acción Nacional, pues la propuesta de tecnificar el campo. Es una propuesta muy viable, inyectar en los recursos que se requieren al campo. En esta región de agrícolas los productores tienen enormes adeudos en Comisión Federal de Electricidad por la energía que utilizan por los pozos. ¿Qué harás al respecto? Precisamente lo que te comento, tecnificar el campo, abatirá los gastos, los costos que se producen por la electricidad, por no hacer un buen uso eficiente del agua, como ya lo tienen en algunas otras zonas del Estado. Aquí es la única manera, tecnificar el campo. Claudio, has sido presidente municipal de Agualulco y diputado local del cuarto distrito. ¿Cómo consideras que ha sido tu actuación? Yo creo que siempre se podrá mejorar. Hacemos, la verdad que hemos tratado de dar solución a las demandas, pero la gente no quiere más leyes. La gente lo que quiere es que las que existan se cumplan. La gente quiere empleo, la gente quiere que demos solución a sus necesidades y sobre todo en la zona altiplano. De repente la gente confundimos las funciones de un diputado. Entonces, bueno, yo creo que aquí se trata de coordinar los trabajos entre el gobierno municipal, gobierno federal, los diputados y también ser más exigentes ante el gobierno del Estado para que cumpla con los programas y compromisos en las cuatro zonas del Estado, que no haya privilegios. ¿Has dejado pendientes en administraciones anteriores? Pendientes, claro que no. ¿Qué logras hacer en el Congreso del Estado como diputado local? Mira, siempre las estadísticas a veces sirven para algo, para hacer comparaciones, que a veces no son tan buenas, pero en este caso decirte que mi antecesor presentó en los tres años tres iniciativas. Tres iniciativas y nosotros hasta el momento llevamos 30 presentadas ante el Congreso y aprobadas. Una gran mayoría, que todas son para beneficio del altiplano y en general de las cuatro zonas. ¿Cuáles son tus propuestas como candidato a diputado federal? Apoyar en la medida de lo posible a las propuestas la Plataforma de Acción Nacional, que prácticamente el reto es que se aprueben las reformas que han estado pendientes y que debemos recordar que llevamos 12 años de gobierno, de candidatos o de presidentes de Acción Nacional, que desafortunadamente han hecho cosas muy buenas, pero que desafortunadamente por tener congresos de oposición no se han aprobado las reformas que necesita el país para su crecimiento, para que haya mejor empleo. La reforma fiscal está detenida, la reforma laboral, que debe de estar acompañada a parte de una reforma social, no ha sido aprobada, la reforma energética tampoco ha sido aprobada. Entonces, prácticamente mis propuestas son esas, apoyar para que haya crecimiento económico en todo el país. ¿En qué está basada tu campaña? En las propuestas. ¿Dónde se han dado en estos 15 días de campaña? En todo el distrito, prácticamente falta recorrer algunas comunidades de charcas, pero estamos al 90% de recorrido de los 14 municipios que comprende este gran distrito. ¿Con qué te has encontrado? Con la necesidad de la gente que quiere soluciones al empleo. Todo el altiplano yo creo que adolece y sueña con las más y mejores oportunidades. Van las necesidades desde vivienda, van de mejor empleo, van de un mejor bienestar en general para la familia, de salud, algo muy dramático que hay gente que desafortunadamente no cuenta con este servicio y que en la constitución ya está plasmado que como mexicanos tenemos derecho a la salud con calidad y calidez. ¿Qué es lo mismo que viste durante la campaña anterior cuando buscaba la diputación local? Algunos han mejorado. Decirte que en el tema de salud el Seguro Popular ha solucionado en parte este gran problema, pero que desafortunadamente todavía falta que cubra el 100% de las enfermedades. Claudio, ¿quisieras mandar un mensaje? Sí, decirle a toda la gente que analice los candidatos. Estas elecciones 2012 serán de quien haga propuestas y que yo les pido que analicen que hay candidatos que son de publicidad, que son de spot y habemos candidatos que tenemos propuesta, que tenemos proyecto. ¿A qué le llamas un candidato de spot? A quien no presenta propuestas, a quien solo puede aparecer en medios, pero sin las propuestas necesarias, que no conoce el medio de donde vive, de donde se desenvuelve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!